Después vamos a ver otros, vamos a partir viendo entonces los ejes hormonales de la adenipófisis, no todos, porque vamos a ver cada uno por separado, suprarrenales, ejes gonadales, etc. Así que vamos a revisar los ejes somatotropos y los lactotropos y sus alteraciones para que revisemos las condiciones fisiológicas y fisiopatológicas que pueden afectar a estos ejes. Quiero recordarles que en la adenipófisis existen varios grupos celulares de los cuales los más abundantes son los somatotropos. Y después, igual como sale a propósito de lo que sale en la imagen, las células mamotropas que producen prolactina son el segundo grupo más grande y los corticotropos, los gonadotropos y finalmente las tirotropos. A pesar de que las células más abundantes son las somatotropas, las enfermedades que afectan a la hipófisis, especialmente las tumorales, afectan con más frecuencia a las células que producen prolactina. Por lo tanto, los tumores más frecuentes de aquellos que producen hormonas son los mamotropos, que se llaman también prolactinomas. Y en segundo lugar, los somatotropos, que producen hormonas de crecimiento. Y existen algunos tumores que en su estirpe biológica son capaces de producir tanto tumores, no fisiológicamente, tanto prolactina como hormonas de crecimiento. De manera que cada uno de estos grupos celulares produce una hormona, con excepción de las células gonadotropas, que son capaces de producir tanto LH como FSH. Y producen una y otra en ciclos distintos, de acuerdo al estímulo cíclico de su factor estimulador, que es el GNRH. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle cuando veamos los ejes gonadales. Pero ahora nos vamos a dedicar fundamentalmente a ver las alteraciones que afectan el eje de la prolactina. La prolactina es una hormona entonces producida en la hipófise. Estas células somatotropas son capaces de permanentemente liberar prolactina en virtud de algunos factores estimuladores. Ese factor estimulador más importante es el TRH, que es el factor estimulador de tirotropina. Pero cuando aumenta el TRH y los niveles plasmáticos de TRH aumentan también los niveles de prolactina. Y permanentemente está inhibida, y este efecto inhibitorio es el más importante en este eje, por un neurotransmisor o neurohormona liberado en el hipotálamo anterior, en el hipotálamo medio y posterior, perdón, que es la dopamina. La dopamina liberada por las células del hipotálamo se libera al plexo del porta hipofisiario que irriga la adenopófisis y llega a los receptores de las células mamotropas para inhibir permanentemente la producción de prolactina. Por lo tanto, todas las situaciones biológicas que afecten la liberación de dopamina van a producir efectos sobre la inhibición de la permanente que hace esta neurohormona sobre la producción de prolactina. Entonces, quiero que vamos acá, la prolactina se estimula entonces por este factor estimulador de prolactina que es el TRH y por este inhibidor que es la dopamina. De manera que la prolactina va a tener sus principales acciones en la maduración de la mama y en la producción de todas las etapas de síntesis de agua, electrolitos y exocitosis de las inmunoglobulinas y las proteínas que constituyen la leche. Pero no va a ser eliminada desde la mama hasta que sea además adicionada a la acción de oxitocina. Entonces, el eje lactotropo funciona así. La hipofisía anterior libera prolactina y esta prolactina es estimulada para su liberación por el TRH, algunos factores liberadores de prolactina y por los estrógenos. O sea, debo tener estrógenos para que se produzca prolactina. Y el más potente inhibidor es la dopamina. Todas estas moléculas producidas y liberadas en el hipotala. Para que la leche inducida por la prolactina salga de la mama necesita oxitocina. Pero la estimulación del pezón no solo estimula la liberación de oxitocina, sino que además la estimulación del pezón por vía neural, y aquí no es un eje hormonal sino que neurohormonal, estimula la liberación de TRH y estimula la producción de prolactina. Y de hecho, la succión del pezón durante el periodo de lactancia hace que la misma succión, la misma lactancia materna mantenga la producción de prolactina. Y por eso a las mamás les recomendamos que mantengan una lactancia permanente, porque cuando empieza a disminuir la cantidad de veces que la mamá da de lactar a su hijo, empieza a disminuir este potente efecto de estimulación de la prolactina y empieza a disminuir la producción de leche. Este círculo de producción de leche por la succión del pezón es lo que permite la mantención de la lactancia por periodos muy prolongados y a uno a veces le sorprende que la mamá esté lactando a su hijo al segundo, tercer o cuarto año de vida, porque uno dice, bueno, pero si ya nació, ¿cómo es posible que se mantenga la lactancia? Y esto es por la succión del pezón. Esto también explica por qué las mujeres pueden adaptar la cantidad de leche que necesitan a los requerimientos de los niños. Y bueno, al principio un recién nacido puede ser que requiera 200 centímetros cúbicos a lo más o 150 centímetros cúbicos de calostro o leche en las primeras semanas, hasta aumentar a cantidades significativas de promedios de litros en un niño de más edad. Y lo mismo cuando las mamás tienen más de un hijo y requieren una mayor producción de leche que se adapta también a las condiciones de los gemelos y los mellizos. De manera de que esta adaptación tiene que ver con la succión del pezón y es lo que estimulamos en las madres para mantener la lactancia. Por lo tanto, en la medida que la mamá esté en esta condición fisiológica, esta adaptación, se mantiene con la succión del pezón. Y considerando esto, entonces, una mujer puede mantener su lactancia el tiempo que esté produciéndose este estímulo. No es normal que la producción de prolactina se mantenga en ausencia de succión del pezón. Y no es normal que una mujer que no esté lactando mantenga la prolactina alta después de un año que dejó de lactar. Un año. O sea, todavía puede existir cierto grado de estimulación del eje de hasta un año después que dejó de lactar. Digo esto porque también en condiciones patológicas puede ser que sea estimulada la producción de prolactina por otras situaciones que pueden actuar sobre este eje neural. Como por ejemplo, el uso y compresión de las mamas que algunas mujeres hacen para evitar tener, digamos, exteriorizar que tienen mamas grandes. O cuando tienen sostenes cuyas costuras por el interior estimulan el pezón porque están rozando permanentemente. También esto puede ocurrir la hiperprolactinemia en condiciones patológicas por otras condiciones que estimulan el tórax, especialmente cerca de las mamas, en hombres y en mujeres, como por ejemplo las cicatrices. Es posible que las personas que tengan cicatrices en el tórax y que se las estimulan, se las rasgan o les producen pururito pueden estimular la liberación de prolactina por este estímulo permanente. De manera que todas estas condiciones pueden producir hiperprolactinemia que sean significativas. También, como este eje está liderado por la inhibición permanente de dopamina, los fármacos que inhiben este eje, y es decir, que inhiben la inhibición o que aumentan o que recaptan serotonina, pueden producir una disminución de la dopamina y con esto una desactivación del eje. Esto puede ocurrir con varios fármacos que tienen acción sobre el sistema nervioso, particularmente los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de varios trastornos del ánimo, en particular la depresión, y que pueden producir por la afectación o disminución de la dopamina y la regulación de estos neurotransmisores, una hiperprolactinemia. También los fármacos antipsicóticos pueden tener estos efectos sobre los neurotransmisores y modificar significativamente la concentración de prolactina. Por lo tanto, hay también muchos fármacos, entre ellos algunos que se utilizan para los trastornos gastrointestinales, que también modifican los neurotransmisores y por esta vía también pueden inducir hiperprolactinemia, que son condiciones patológicas. Esta hiperprolactinemia, perdón, entonces, se produce dado que se altera este estímulo hipotalámico sobre la hipófisis anterior, que se constituye en el inhibidor, en una inhibición de la producción de dopamina, que lo induce la dopamina. Todas las situaciones que alteren esta inhibición permanente van a inducir un aumento de la secreción de prolactina. Y esta inhibición, este aumento de la prolactina va a producir dos efectos fisiológicos. Uno es la producción de leche o lactogénesis, y el otro que es una acción fisiológica también, pero que se exacerba si hay hiperprolactinemia en condiciones patológicas, inducidas por fármacos o enfermedades, o condiciones fisiológicas como la estimulación torácica. Este aumento de la prolactina, que se produce durante el embarazo, por la producción de lactógeno placentario y la cantidad enorme de estrógenos que se producen durante el embarazo, va a producir una alteración de la ciclicidad del GNRH. Y esta alteración de la ciclicidad de este factor estimulador de gonadotrofina va a inhibir la liberación cíclica de LH y FSH, lo que va a inducir, a su vez, un reposo ovárico. Que es totalmente fisiológico durante el embarazo. Pero en condiciones de ausencia de embarazo, el aumento de la prolactina también va a producir el mismo efecto. De manera que un fármaco que inhibe la recaptación de serotonina, un fármaco que actúa disregulando la dopamina, un estímulo en el tórax, o el uso de anticonceptivos orales, va a inducir un aumento de la prolactina, por efectos farmacológicos o por efectos biológicos exacerbados. Y también un tumor que produce prolactina va a producir el mismo efecto. Resultado de este aumento de la producción de prolactina, se puede generar leche, producción de leche. Y paralelamente se va a inhibir el GNRH, inhibiendo el eje ovárico. Y por eso se va a producir un síndrome característico de amenorrea, porque la persona va a disminuir, va a estar sin generación de pulsos de LH y por lo tanto va a estar anovulando y por lo tanto no va a tener caída del adhesivo y no va a tener menstruaciones. Y por el otro lado va a tener producción de leche. Bien, ahora, ¿esto le puede ocurrir a un hombre? Claro, los hombres no usan anticonceptivos, pero sí pueden tener estimulaciones torácicas, fisiológicas, pueden tomar medicamentos que aumenten los niveles de prolactina. Pueden también tener tumores que producen prolactina y tener el mismo efecto. Como los hombres no van a inducir la topoyesis, pero algunos que tienen alguna producción de estrógenos podría ser que tengan producción de leche. Pero este efecto, la galatorrea, es menos frecuente en los hombres. Pero sí pueden tener inhibición del GNRH, que en los hombres no va a inducir ausencia de ciclos menstruales, pero sí va a inducir una disminución de la liberación de LH y FSH, lo cual va a producir un hipogonadismo. Es decir, van a disminuir su producción espermática y también la estimuló para producción de LH y FSH con las consecuencias biológicas que el hipogonadismo puede tener. De manera que en hombres y mujeres, la hiperprolactinemia puede inducir hipogonadismo, que tiene distintas expresiones clínicas de acuerdo al género, y también puede inducir galactorrea en hombres y mujeres. Es muy poco frecuente que la galactorrea se presente en los hombres porque se requiere para que se produzca la lactopoyesis, que haya también estrógenos estimulando la mama. Los hombres tienen menos cantidad de estrógenos, pero hay algunos que pueden tener una mayor concentración de estrógenos y puede inducirse lactopoyesis también en ellos. Para que se produzca la liberación de leche, se expulse la leche, es necesario además estimular la liberación de ocitocina en la hipófisis posterior. Esta liberación de ocitocina es la que va a estimular, va a producir la contracción de las células mioepiteliales que están rodeando los conductos galactóforos y que va a permitir que la leche se eyecte y salga de la mama. Y este vaciamiento mamario también, es decir, cada vez que la guagua mama, va a producirse una disminución de la cantidad de leche en la mama y va a estimularse también la lactogénesis. Así que eso es un efecto adicional. De manera que en los síndromes clínicos por exceso de prolactina se va a producir esta característica amenorrea-galactorrea que en los hombres se puede manifestar como hipogonadismo porque eso es el equivalente clínico en las mujeres a la amenorrea, hipogonadismo y galactorrea. Y la galactorrea mucho menos frecuente. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, una consulta. ¿Siempre amenorrea con la galactorrea en las mujeres? ¿Siempre van las dos juntas? ¿O puede haber una? No. No, porque, por ejemplo, si una mujer postmenopáusica tiene un tumor que produce prolactina, no va a tener amenorrea porque ya está en menopáusica. Y no va a tener galactorrea porque no tiene estrógenos suficientes, a menos que esté usando sustitución de estrógenos. Y no todas las mujeres tienen amenorrea-galactorrea y eso depende de qué tan estrogenizadas estén. Porque para tener leche, para producir leche, necesitamos prolactina y también estrógenos. Por eso, durante el embarazo que se produce una gran cantidad de estrógenos, se hiperestimula la mama, madura la mama y la prepara para el aumento de prolactina significativo que va a inducir la lactancia propiamente tal y se produce el fenómeno de bajada de leche. Los hombres que no tienen estimulación de la mama por estrógenos porque tienen una pequeñísima cantidad de estrógenos van a tener este efecto muy, mucho, muy disminuido. Y por lo tanto, la probabilidad de que desarrollen galactorrea es mínima. No inexistente, pero mínima. ¿Sí? Sí, doctora. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces, vamos a... Si bien es cierto, digamos, la causa más frecuente de hiperprolactinemia son los prolactinomas, los tumores que producen prolactina, y estos son los tumores funcionales. Funcionales, más frecuentes de los tumores hipoficiarios, el eje de la prolactina hay que investigarlo completo y la disminución de los niveles de prolactina, o sea, la hipoprolactinemia puede producir en las mujeres que no puedan dar lactancia. Esto, voy a volver atrás, esto puede producirse en situaciones como un sangramiento después del parto, si una mujer tiene un sangramiento significativo, puede tener un infarto en la hipófisis. Este infarto va a producir que todas las células de la hipófisis, incluidas las lactotropas, vayan a la boptosis, digamos, se infarten. Y puede ser que no haya suficientes células para producir suficiente prolactina para inducir la lactancia. Este cuadro clínico de infarto postparto se llama síndrome de Chiham y se produce generalmente un hipopituitarismo sin compromiso de la hipófisis posterior. Y se llama Chiham a aquel hipopituitarismo que se produce después del parto por un sangramiento significativo. Y característicamente, clínicamente se caracteriza por una ausencia de lactancia en las mujeres y las mujeres además quedan en amenorrea. Si recuerdan, Fabiola no quedó en amenorrea, pero lactó a su hijo, así que no tuvo un Chiham ni un hipopituitarismo inmediatamente después del nacimiento de su hijo, pero sí quedó en amenorrea. De manera que la ausencia de prolactina de manera violenta puede producir en las mujeres la ausencia de lactancia cuando es requerido, digamos. En los hombres y en las mujeres sin periodo de puerperio o sin embarazo, la hipoprolactinemia es un marcador de ausencia de las células en la hipófisis, pero no tiene una traducción clínica significativa. No produce una enfermedad propiamente tal. Bien. Así que tenemos síndromes por exceso y una situación clínica que es el hipopituitarismo después del parto, que es una condición especial donde la evidencia clínica de la falta de prolactina se manifiesta como una ausencia de lactancia absoluta. Bien. Así que hay que sospecharlo cuando eso ocurra. El eje somatotropo, por otro lado, también tiene sus alteraciones. Nosotros vimos el año pasado cómo funcionaba este eje y las alteraciones de este eje no son tan frecuentes como las alteraciones del eje de prolactina. Las alteraciones de este eje se producen en dos condiciones, ya sea porque se produce mucha hormona de crecimiento, en cuyo caso se producen dos síndromes, en la acromegalia, aquí hay dos hermanos que son mellizos, uno de los cuales tiene un tumor hipofisiario, el del lado izquierdo de su pantalla, ¿cierto? Y los síndromes por deficiencia de hormona de crecimiento. El momento vital en que ocurre esta ausencia de hormona de crecimiento y este exceso de hormona de crecimiento es importante para los síndromes clínicos. Cuando una persona está en pleno crecimiento y desarrollo, es decir, antes que se osifiquen los cartílagos de crecimiento, el exceso de hormona de crecimiento va a producir un gigantismo, es decir, la persona va a crecer en forma desmesurada y puede tener igual su pubertad. Al revés, una persona con deficiencia de hormona de crecimiento durante el periodo de crecimiento y desarrollo va a tener una disminución de la talla, una talla baja, producto de la falta de hormona de crecimiento. No es la única causa de talla baja, pero por cierto, la ausencia de crecimiento o la disminución de ella produce una talla baja. Pero cuando los cartílagos de crecimiento se osificaron y ya se detuvo el crecimiento, los tumores que producen exceso de hormona de crecimiento que se manifiestan con un cuadro clínico donde no hay crecimiento longitudinal, sino que hay aumento de los tejidos blandos y todos aquellos tejidos que son susceptibles de multiplicación y crecimiento. Por eso es que en los adultos se desarrolla una enfermedad que se llama acromegalia, que consiste en el mismo exceso de hormona de crecimiento, pero ya que se osificaron los cartílagos no se va a producir un crecimiento longitudinal. En los adultos, por otro lado, la ausencia de hormona de crecimiento no produce un síndrome clásico, sino que se relaciona en los hipopituitarismos con disminución de la cantidad de hormonas que participan en la regulación del metabolismo intermediario y pueden inducir entonces hipoglicemia, la ausencia de esta hormona. Sin embargo, el efecto de esta hormona en el metabolismo es suplementado por varias de las otras hormonas de contrarregulación, lo que hace que el síndrome por deficiencia de hormona de crecimiento exclusivo tenga pocas repercusiones clínicas. No dije ninguna, tenga pocas repercusiones clínicas. Quiero recordarles que la hormona de crecimiento participa directamente en varios efectos directamente, tanto en el metabolismo intermediario como en el metabolismo muscular y en el metabolismo del tejido diposo. El efecto más importante en el metabolismo es en un efecto lipolítico. El efecto lipolítico es de inducir una disminución de la cantidad de tejido graso que mantenemos disponible y para ser utilizado para la síntesis de glucosa, de manera que el efecto sobre el tejido adiposo es contribuir con ácidos grasos libres para que se produzca, se estimule la producción de glucosa hepática, gluconeogénesis y glucogenolisis y también cetogénesis. Pero el efecto que tiene sobre el tejido muscular es aumento de la producción de proteínas y la síntesis de proteínas, por lo tanto, es una hormona lipolítica hiperglicemiante y que aumenta la masa muscular. Tiene otros efectos sistémicos sobre la multiplicación celular de varios grupos celulares, en particular de los riñones, de páncreas, del intestino, de los hilotes pancreáticos, de la piel, el tejido conectivo, el tejido óseo, el corazón, los pulmones. Digo esto porque normalmente la hormona de crecimiento estimula la síntesis de las proteínas necesarias para la multiplicación celular. Por lo tanto, es necesaria para mantener el permanente recambio celular en estos tejidos. Eso hace que las personas que tienen exceso de hormona de crecimiento, esta acción de aumentar la proliferación en estos tejidos se manifiesta como crecimiento. Y por eso, las personas que están en fases de crecimiento van a tener un aumento de la síntesis y crecimiento longitudinal, pero aquellos que ya terminaron su crecimiento longitudinal van a tener crecimiento propiamente tal de estos tejidos, produciéndose en los adultos disfunción, insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, aumento del tamaño del corazón con insuficiencia cardíaca, aumento de la síntesis de tejido conectivo con alteraciones de la columna y articulares, aumento de la proliferación de las células intestinales y por lo tanto con aumento del riesgo de desarrollar cáncer cánceres de tubo digestivo y también aumento de la patología digestiva y realmente se produce insuficiencia, aumento del tamaño de los órganos. De la misma manera, los condrocitos son estimulados ya que son los tejidos que se pueden multiplicar aumentando el tamaño de algunos sectores óseos relacionados con los condrocitos y por eso aumentan las orejas, el tamaño de la nariz, los arcos superciliares y también del periósteo, por lo tanto se produce aumento del tejido que rodea las prominencias óseas produciendo esta fascia que es característica más tosca y además un aumento de los tejidos blandos en las extremidades superiores e inferiores lo que da el aspecto de que las manos han crecido y los pies también. No es que crezcan en longitud sino que se ensanchan. Bien, y además junto con esto se produce una alteración importante cuando hay exceso de hormonas de crecimiento de las acciones de las acciones metabólicas de hormonas de crecimiento sobre la producción de glucosa sobre el tejido muscular y también sobre el tejido adiposo que son fisiológicas por cierto. El efecto de hormonas de crecimiento las acciones de hormonas de crecimiento sobre los tejidos está relacionada con la acción en casi todas las células que tienen un receptor para hormonas de crecimiento que son casi todos los tejidos que requieren multiplicación celular. Estos tienen un receptor para hormonas de crecimiento que es una tirosinoquinasa también acoplada a una subunidad YAC que estimula la transcripción génica vía el metabolismo de la mapquinasa que si ustedes recuerdan es un mecanismo muy parecido al que ejerce la insulina por eso la insulina es un cofactor de crecimiento también y una de las acciones más importantes que se requiere para mantener el funcionamiento sistémico. Existen varios errores del metabolismo intermediario que están asociados a esto y una de las cuales también conocía son un par de alteraciones en el receptor de la hormona de crecimiento estas mutaciones del receptor de hormona de crecimiento producen enfermedades que están relacionadas con el crecimiento una de ellas es la mutación del receptor de hormona de crecimiento que produce un síndrome que se llama síndrome de Laron el síndrome de Laron produce una disminución del crecimiento longitudinal con una serie de síntomas asociadas a esta mutación del receptor dado que el receptor no reconoce la hormona de crecimiento y se produce una disminución de la actividad por lo tanto biológica de la hormona de crecimiento en presencia de niveles normales inclusive altos de hormona de crecimiento la hormona de crecimiento es liberada por las células somatotropas las más abundantes del adenohipófisis y es estimulada fundamentalmente por el factor estimulador de hormona de crecimiento que se libera en el hipotálamo e inhibida activamente por una molécula que se llama somatostatina esta somatostatina inhibe directamente la liberación y síntesis de hormona de crecimiento en la hipófisis además de estas dos neurohormonas hipotalámicas la hormona de crecimiento regula su liberación mediante estímulos en asa larga que son fundamentalmente las IGF-1 que inhiben al ligotálamo para que se estimule la producción de somatostatina e inhibe la producción de GNRH y también directamente en la hipófisis las células somatotropas tienen receptores para IGF-1 mecanismo que regula también en asa corta la liberación de hormona de crecimiento también estimulan esta liberación la presencia de glucosa perdón inhibe su liberación de hormona de crecimiento los niveles altos de glucosa la acción metral enérgica y los altos niveles de ácidos grasos libres no esterificados y al revés estimula que se produzca hormona de crecimiento los altos niveles de aminoácidos por eso esta hormona es activamente estimulada cuando la glicemia baja en el sistema la disminución de la glicemia produce un aumento del GNRH y una inhibición de la somatostatina de la misma manera los estímulos beta adrenérgicos es decir de activación del sistema nervioso autónomo también producen una inhibición de la producción de hormona de crecimiento entonces estos dos factores GNRH y somatostatina son los que más estimulan la inhibición la estimulación e inhibición de la producción de hormona de crecimiento pero también la GH relina que es un factor distinto del GNRH estimula la producción de hormona de crecimiento la GH relina se estimula se produce en el estómago cuando el estómago está vacío para la y se libera en el plasma para la liberación de hormona de crecimiento también estimula la producción de hormona de crecimiento los estrógenos en forma potente bien eso no lo voy a mirar quiero entonces mostrarles estos gráficos que no estoy segura si los mostré el año pasado pero las personas que normalmente tenemos una producción de hormona de crecimiento muy bajita durante la noche y día perdón y aumenta la ciclicidad de estos pulsos durante la noche en algún momento seguramente escucharon a alguien de su familia decir que la hormona que hay que dormir para crecer y en algún en algún momento debe haberse filtrado que nosotros producimos más hormonas de crecimiento durante la noche no es que dormir más les haga los haga crecer más la verdad es que esto tiene que ver con los ciclos sueño vigiles en cambio las personas que tienen acromegalia aquí hay dos ejemplos dos personas enfermas de acromegalia este paciente B y este paciente A estos dos pacientes tienen acromegalia este si uno fuera estricto uno diría que él tiene acromegalia porque tiene niveles muy altos de hormona de crecimiento si permanentemente varían pero siempre tan alto pero este paciente de acá abajo que no tiene tan altos niveles de hormona de crecimiento también tiene una acromegalia y entonces por qué dos personas que tienen tan distintos niveles de hormona de crecimiento tienen una misma enfermedad porque en generalidades de endocrinología les conté que no solamente es importante los niveles de hormonas altos o bajos sino que también es importante que mantengan los ciclos circadianos la pulsatilidad que son estos cambios durante el día y la ciclicidad que son los cambios en meses o semanas estos dos pacientes perdieron la ciclicidad porque tienen ciclos grandes en el día y en la noche y perdieron el ciclo circadiano no baja en el día y aumenta en la noche todo el día está permanentemente alto y este paciente también perdió la ciclicidad no aumenta en la noche no baja en el día y perdió totalmente la pulsatilidad ambos pacientes a pesar de sus niveles distintos de hormonas de crecimiento tienen las consecuencias de la falta de esta ciclicidad pulsatilidad que tienen que debe tener la hormona de crecimiento aparte de estos cambios la hormona de crecimiento va cambiando su concentración en la vida siendo máxima su concentración relativa alrededor de la pubertad que es el periodo donde más crecemos en el electroterismo y va disminuyendo para nunca ser cero después de terminado el crecimiento después de los 18 años así que siempre mantenemos una pequeñísima concentración de hormona de crecimiento que participa en la regulación del metabolismo intermedial y de esta manera nuestra hormona de crecimiento varía durante el día de acuerdo a los periodos de alimentación aumentando los periodos de ayunas y disminuyendo cada vez que nos alimentamos esta es la razón por la cual durante la noche mientras nosotros no nos alimentamos aumenta la concentración relativa de hormona de crecimiento así que más que dormir es necesario no comer para aumentar la hormona de crecimiento normalmente la hormona de crecimiento reacciona a los estímulos de glucosa de hecho la hormona de crecimiento debería disminuir a menos de un de de un miliunidad internacional por litro si yo aporto 75 gramos de glucosa esto es lo normal que disminuya a los 30 a los 60 minutos y a los 120 ya esté por muy bajo los niveles aceptables de hormona de crecimiento esto es fisiológico y por lo tanto es normal que si le doy estos 75 gramos de glucosa los niveles de hormona de crecimiento bajen mucho independiente de donde partimos bien esta es una prueba funcional y si yo le doy 75 gramos a cualquiera de ustedes espero que disminuya casi a cero la hormona de crecimiento y por lo tanto pues es totalmente anormal que yo le dé 75 gramos de glucosa a esta persona que tiene al partir menos que tiene estos niveles de hormona de crecimiento y al revés de lo fisiológico aumenta sus niveles de hormona de crecimiento y después baja pero nunca baja o este paciente que le damos glucosa y ni siquiera se entera que le dimos glucosa sigue con sus niveles de hormona de crecimiento altos o sea no se regula esto significa que la persona tiene un tumor un clon celular que no se regula por los estímulos normales y que lo más probable es que haya declarado la independencia en la república independiente del tumor hipoficiario productor de hormona de crecimiento si han escuchado eso otras veces seguro que lo dije los hombres y las mujeres producimos más o menos la misma cantidad de hormona de crecimiento con ciclos circadianos pulsación sin embargo hay una diferencia significativa de alrededor de 10 centímetros en todas las razas entre los géneros y esta diferencia significativa perdón de talla está relacionada no con la hormona de crecimiento sino que con un cofactor de crecimiento muy importante que son las hormonas sexuales la testosterona en el hombre se estimula con la hormona con la hormona de crecimiento y viceversa y como la hormona la testosterona induce el crecimiento y proliferación de la de estimulación de la hormona de crecimiento así como los estrógenos también estimulan la producción de hormona de crecimiento durante la pubertad hombres y mujeres adquirimos grandes velocidades de crecimiento por la interrelación de estas dos hormonas sin embargo los estrógenos a diferencia de la testosterona tienen una capacidad de inducir calcificación de los de los cartílagos de crecimiento mucho más potente que la testosterona entonces los huesos inducidos a la calcificación más rápida por la testosterona por la persona por los estrógenos versus por la testosterona van a producir una detención del por una calcificación y osificación de los cartílagos de crecimiento más rápido en las mujeres por estímulo de los estrógenos que en los hombres permitiéndole mucho más tiempo para estimular para estimular el crecimiento a los hombres de esta manera los hombres en general tienen un periodo más prolongado de crecimiento que va entre los 10-11 años hasta los 18 en cambio las mujeres empezamos la pubertad alrededor de los 7-8 años hasta los 15-16 años y esta diferencia de talla está dado entonces por el género y este género determinado por los estrógenos que producimos relativamente entonces los excesos y las faltas de hormonas de crecimiento van a producir síndromes clínicos característicos del exceso de hormonas de crecimiento también estos tumores estos tumores que producen hormonas de crecimiento en exceso van a producir cambios muy lentos en el tiempo que van a inducir cambios físicos y metabólicos que son de tan lenta instalación que muchas veces son inaparentes y solamente son visibles y evidentes cuando hacemos en retrospectiva o analizamos el caso con calma y lo cual le permite a estos tumores producir crecer a tamaños significativamente mayores mayores que casi ningún otro tumor de la hipófisis antes de que las personas sospechen antes que los profesionales de la salud sospechen que esta persona tiene una enfermedad como la cromegalia o como el gigantismo y al revés la ausencia de hormonas de crecimiento va a producir en los niños una disminución del tamaño del crecimiento longitudinal pero los adultos los efectos metabólicos van a ser discretos ya que el crecimiento que es lo más llamativo está ausente y la ausencia de hormonas de crecimiento va a participar que participa en la regulación del metabolismo no tiene un impacto tan evidente ya que hay otras hormonas que participan en el metabolismo y que pueden enmascarar el cuadro clínico de deficiencia además la cantidad de células en la hipófisis que producen hormonas de crecimiento es tan grande que es difícil que se produzca la lisis total de todo este grupo celular a menos que este tumor realmente sea significativo o la insuficiencia hipofisiaria sea de una magnitud significativa entonces los excesos de hormonas de crecimiento pueden producir gigantismo o acromegalia dependiendo del momento en que se produzcan y las deficiencias en general producen tallas bajas en los niños y en los adultos síndromes relacionados con hipoglicemia o alteraciones metabólicas por la ausencia total de hormonas de crecimiento eso quería aportarles al respecto son las 6 7 minutos alguna pregunta a este respecto yo tengo una duda doctora si si la hormona del crecimiento puede ser responsable de la aparición de rasgos más toscos de la cara en casos como la acromegalia los niveles fisiológicos de hormonas del crecimiento también podrían ser los responsables de la maduración de la cara con la edad por decir claro en realidad la hormona de crecimiento es la que es capaz de producir es la que induce la proliferación celular de hecho la gente que tiene disminución de hormona de crecimiento en general tiene una disminución significativa de la capacidad de recambio especialmente en la piel y el tubo digestivo que son los grupos celulares que tienen una capacidad de recambio más grande recuerden que en la piel sintetizamos capa córnea permanentemente y casi cambiamos nuestra piel alrededor de 7 a 10 días igual que el tubo digestivo alrededor de 7 días por lo tanto todo este metabolismo se disminuye significativamente la maduración completa de los rasgos faciales dependen de la relación de los rasgos genéticos también y junto con varios otros grupos hormonales pero uno de los más importantes del hormón de crecimiento que es la que induce la mayor cantidad de la síntesis de colágeno y elastina así que no solo de la cara sino que también de la estructura corporal y como estimula la lipogénesis la lipolisis perdón también participa en la distribución de la grasa corporal y la mantención de lo de la de esta distribución y del aumento de la masa muscular propiamente tal así que es estimulada potentemente por hormonas la hormona de crecimiento es estimulada potentemente por la por la testosterona también por eso esta distribución de la grasa corporal es también una característica diferencial sexual y como la testosterona estimula tanto la hormona de crecimiento entonces los hombres tienen más masa muscular y menos masa grasa que las mujeres que no tenemos esta hormona y que también estimula la hormona de crecimiento pero el estímulo no es tan potente como el de testosterona ¿sí? ¿más preguntas?